amigos espero que se encuentren mega giga super hiper ultra bien y que dios siga añadiendo bendiciones en sus lindas vidas amigos hoy vamos a aprender cómo comprobar nuestra bobina de encendido de una forma básica y de emergencia por ejemplo para descartar que el vehículo no quiere encender y puede ser la bobina si nosotros vamos a hacer algo algo si vamos a hacer algo para descartar que no enciende el vehículo es porque hay problemas de bobina en los cilindros que la guía no enciende no hay chispas vamos a salir de esa duda en cinco minutos y cinco minutos bien la comprobación básica es tener un como siempre amigos es bueno tener en nuestros hogares miren este multímetro es estudiantil este me acompaña a mí siempre y me ha sido de mucha utilidad muy 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 bueno y es estudiantil ya lo tengo añitos y aún no he cambiado ni de batería lo primero que tenemos que hacer es para hacer estas comprobaciones en básica es básica para salir de esta de esta duda es poner en el medio el cable rojo y en con en la parte de abajo él o en cualquier multímetro que diga con y en medio el el que está aquí este símbolo de volvos ok entonces ya tenemos esto así conectado nuestros cables ahora sí nos vamos y si el 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 multímetro está así apagado vámonos a lo más bajo en que sería para hacer esta comprobación de momento 200 y ahora sí ya dejamos configurado nuestro nuestro multímetro y ahora sí nos vamos a hacer la primera prueba la primera prueba es facilito vamos a comprobar con las puntas del de los dos cables no importa a positivo o negativo en este caso sólo una comprobación y aquí tiene que darnos un valor que según según la fábrica dicen que no debe haber una variación muy muy amplia de de pin a pin o sea de de lado a lado si del pin central al izquierdo o al derecho no tiene que haber una variación muy muy elevada o muy muy quedada o sea ni muy alta ni muy baja tiene que ser mínima por ejemplo vamos a comprobarlo por ejemplo este la resistencia la tiene bien alta pero eso no quiere decir que no sirve estamos comprobando la resistencia del un lado y del otro del uno y del otro que esté que no varía demasiado vamos a hacer nuevamente 4 47 47 quiere decir que está muy bien 4 la resistencia está alta pero eso no quiere decir que no sirve está buena la resistencia y está no no hay mucha variación ok bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora vamos a comprobar vamos a subir un poquito el vamos a subirlo a la resistencia está bien y ahora vamos a cambiar aquí le voy a poner en 20k más altito es en 10.000 pero como no me da más 20k y ahora sí vamos a comprobar bobina 1 y bobina 2 en este caso es 2 y 3 es una bobina y 1 y 4 es otra ok bien por aquí rápidamente para que se vea yo voy a topar estos todos de aquí y tienen que darme un valor 4.92 5.14 bien aquí hay una diferencia como decíamos es una diferencia mínima no puede pasarse de 5 puntos aquí solamente hay hay aquí está 4.91 y este lado tiene 5.14 o sea estaría bien porque solamente casi hay punto y medio de diferencia y punto y medio no 0 0.1 un puntito hablemos estamos hablando de unos 2 decimales 2 decimales entonces quiere decir que en este caso estamos bien no hay tanta variación aquí sería un problema así vamos a toparlo nuevamente miren si yo al marcar aquí me saliera 4.92 4.91 y acá me sale 5.50 o 5.90 entonces eso sería un problema o me salga aquí 4.0 o 4.5 entonces sería mucha la variación o que no me salga ningún valor por ejemplo hay casos que ya están averiadas y no nos muestra ningún valor o se dispara el valor o se queda atrás en vez de marcar 5 marca 1 marca 2 marca 8 o 9 entonces está en cortocircuito y aquí sería lo mismo en vez de marcar dar casi la relación que sea igual no no haya mucha variación nos va a dar o no hay valores o simplemente se disparan o se quedan entonces estaría averiada la la digamos la bobina bien ahora vamos a comprobar entonces tal cual está allí ya no vamos a modificar tal cual lo hemos dejado vamos a comprobar la continuidad si aquí nos marca un valor con las pruebas que vamos a hacer pin 1 pin 2 pin 3 sí entonces abrió habría continuidad quiere decir que hay un cortocircuito adentro ya no serviría vamos a poner el primero ponemos ponemos aquí si miren espero que se vea bien ahí y ahora lo voy tocando aquí si me da un valor entonces hay problemas no pasa nada con el pin 1 vámonos con el central no pasa nada no hay nada no vamos con el tercero y no bien amigos esta es una comprobación básica está esta bobina está aún aún está muy buena aún está digamos a un 60 por ciento de vida útil sí o sea puede trabajar tranquilamente trabaja a la perfección ya vemos así está muy buena todavía no nos da problemas no está en corto no hay variación de voltaje está están sincronizados los trabajos así es que amigos esta es la mejor forma de comprobar que nuestra bobina está trabajando y no ir y comprar otra porque no enciende el vehículo porque no vale la bobina no hay chispa no hay que hay que ver qué pasa ahora con los cables si está llegando la la señal correcta la energía correcta las tierras todo eso ya pero en la comprobación de la bobina ha sido esta tan básica tan rápida y hemos descartado que no es la bobina en este caso estaba bien está buena no tengo otra para comprobar y decir que está mala pero está aún está funcionando y los que saben de electrónica de electrónica sabrán muy bien que esta bobina está trabajando bien bien amigos espero que les sea útil este pequeño vídeo para comprobar con multímetro el funcionamiento de nuestra bobina para descartar si está bueno está mala bien cuídense mucho hasta la próxima